A Él sea la gloria, amén, a Él sea la honra. El tema de hoy es la oveja perdida. Amén, ¿cuál es el tema de hoy? La oveja perdida, dile yo soy aquella oveja. Estábamos perdidos, Él nos encontró. Llegó justo a tiempo. Y si todavía estás perdido, hoy es tu día. Amén, si todavía no te has reconciliado, no te has entregado a usted que nos ve por este medio, si no se ha reconciliado, si todavía no ha aceptado a Yahshua, entonces hoy es tu día. Amén. Y los que están por aquí, los que nos visitan por primera vez, jóvenes, adolescentes, si todavía no han hecho esa oración de confesión, esa oración de fe, esa oración de salvación, hoy es tu día. Dile que está a su costado, hoy es tu día. El tema de hoy es la oveja perdida, entonces vamos a encontrar aquella oveja, amén. A través de la palabra, el libro de Lucas, capítulo 15. Vamos por la oveja perdida. Póngase de pie, pueblo del Eterno. Amén. El Eterno nos conoce, nos ve como ovejas. Y usted es su oveja, nosotros somos sus ovejas. Amén. Él también fue como oveja manso al matadero. Amén. Él se entregó por nosotros. No abrió su boca. Amén. Él como oveja fue al cordel. ¿A dónde al matadero? A su nombre. Vamos, dice así, Lucas, capítulo 15, versículo 1. Y sucedió que se acercaron a él todos los cobradores de impuestos. Pecadores para escucharle a él. Mira lo que dice. Sucedió que se acercaron a él todos los cobradores de impuestos. Pecadores para escucharle a él. Gracias, Padre Yahweh, por tu palabra. Gracias por tu mensaje. Aleluya. Puede sentarse, iglesia. Aunque usted diga, yo hago las cosas correctas. Yo no robo. Yo no hago daño a mi prójimo. Yo llevo mi vida, bueno, siempre en justicia. Amén. Entonces, pues hay algunos que por ahí dicen, no, no he hecho nada. Pues yo creo que el día que muero me voy al cielo. Eso no es así. Amén. No es necesario todavía hacerle daño a su prójimo. Pues, pues alguno dice, no, si no hice daño a mi prójimo, para mí el cielo está asegurado. No es así. Si, aunque usted no hizo daño a su prójimo, si todavía no ha aceptado a su Salvador en su corazón, entonces, aunque, mira, aunque no hayas hecho daño a nadie, si todavía usted no hizo esa oración de fe, el día que usted parte, ¿a dónde se irá? Abajo. Pero si usted se entrega a Yahshua, lo acepta, va como oveja. Aquella oveja estaba llorando, estaba perdida. Corría el riesgo que se lo coman los osos, los leones, las fieras. Pero el Eterno, amén, cuidó de su oveja. Y fueron esa oveja y lo encontró Yahshua. Amén. Así puso el ejemplo también con los cobradores de impuestos. Aquella gente estaba perdida en el pecado. Porque eso aún, ellos venían arrastrando por generaciones, por sus padres. Y qué pasó, mira, la gente se sorprendió cuando lo vieron a Yahshua. ¿Cómo lo vieron a Yahshua? A ver, y sucedió que se acercaron a él todos los cobradores de impuestos, pecadores, para escucharle a él. Pero más adelante, mira, y continuaban los escribas diciendo, este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Pero los cobradores de impuestos fueron escucharlo a él. Así como usted viene a escucharlo a él. ¿A quién viene a escuchar usted? No creo al Pastor John, sino viene a escucharlo a él. Porque el día que usted piensa y sube pensando escuchar al Pastor John, usted se equivocó. Porque nosotros los pastores solamente somos sus siervos, sus instrumentos. Amén. Claro que nos ha dado el ministerio del pastorado, algunos de profeta, algunos de apóstol, algunos de evangelista, pastor y maestro. Amén. Pero usted viene a escucharlo a él. Por eso mientras se suelta la palabra, lo que usted tiene que decir es localízame Rúa, háblame Rúa. ¿Qué está diciendo Rúa? Está diciendo Espíritu Santo. Le está diciendo cuando le dice Rúa Jacobes, localízame. Espíritu Santo, localízame. Háblame. Habla por tu siervo. Habla por tu hijo. Y cuando usted dice así, él te habla. Amén. A su nombre. Y sucedió que se acercaron a él todos los cobradores de impuestos, pecadores, para escucharle a él. Porque el que vino por nosotros, vino con amor. Amén. Vino trayendo esperanza. El que vino por nosotros, vino trayendo salvación. Trayendo sanidad a su nombre. Gózate, iglesia. Hemos encontrado la salvación en él. La fuerza, el gozo. Las bendiciones son de él. Estábamos bajo maldición, pero él nos hizo libres. Rompió nuestras cadenas. Antes estábamos todos amargados. No queríamos que nos vea la gente. Si nos miraba, dice, ¿qué me ves? ¿Tenemos? Así, molestos. Amén. Pero ahora, ¿cómo es tu semblante? Las cosas cambiaron. Al que te ve, le dice, Yahshua te ama. Amén. ¿Acaso andas renegado? Ya no andas renegado. Ahora tienes una palabra en tu boca. Palabra de bendición. Pero al que te veía antes, ¿qué palabra le soltabas? Amén. ¿Te debo? ¿Qué tienes? A mí también me hicieron eso. Una oportunidad no les dije, casi me pegaron. Yo estaba caminando con Débora, pequeñita. Amén. O parece yo solo, pero algo así recuerdo. Y me dice, ¿qué me ves? Pero yo le digo, yo no te estoy viendo. ¿Cómo que no me estás viendo? ¿Tú me estás viendo? Y me quería venir a pegarme. Yo le digo, yo le digo, ¿qué pasa? Le digo, no te estoy viendo. Y todavía era de tarde, ya casi para las siete de la noche. Se da cuenta, personas andando así renegados, sin esperanza. Amén. Amargados. Así estábamos, con problemas. Pero cuando usted abrió su corazón a Yahshua, amén, es ahí cuando usted es libre. A su nombre. Esta gente, los cobradores de impuestos, estaban cansados de tanto robo. Amén. Estaban cansados de robar. Cargaban una culpa. Aún el dinero que ellos obtenían, pues, como era de procedencia, de mala procedencia. ¿Qué pasó? Ese dinero no les duraba. Si es que la duraba, los llevaba a otro pecado más. Es que es así. Dinero que usted no lo gana con el sudor de su frente. ¿Qué hace ese dinero? Te lleva a otro pecado. Pero las bendiciones que recibe con el esfuerzo, amén, y ahí con el sudor de su frente, lo que se lo gana honradamente, ese dinero va para un buen servicio. A su nombre. Ese dinero todavía puede hacer algo con ese dinero. El ladrón que roba ya, ¿qué es lo que pasa? ¿Para qué lo usa el dinero robado? Para perderse, para estar en las fiestas, y ahí tantos pecados. ¿Se da cuenta? Entonces, así estaban estos cobradores de impuestos. Habían sobrepasado, habían transgredido la ley. Cobraban por demás. Pero bueno, apareció Yahshua. Y ellos decían, aquí hay alguien que predica de esperanza. Amén, que vino trayendo el reino. Veo algo. Ellos discernían en su corazón. Pero los sacerdotes en el templo, ellos solo te aplicaban la ley. Y por la ley, qué santo, por la ley todos eran, si no vivíamos la ley, eran condenados. Por eso vino Yahshua, traiendo, amén, ¿qué? La salvación, la gracia. A su nombre. A su nombre. Y por eso dice el versículo 2. Y continuaban los que, los escribas, ¿qué hacían? Diciendo, este hombre, este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. El versículo 3. Y levantó para ellos este proverbio diciendo, ¿qué hombre de ustedes tenía cien ovejas y habiendo perdida una de ellas, no deja a las otras noventa y nueve en el desierto y va atrás la perdida hasta encontrarla? Amén. Porque esa gente empezó a criticar, empezó a murmurar. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? ¿Le puso qué? Un proverbio. Les relató un proverbio. Y así dice su palabra. Dile que está a su costado, sonríe. Vamos, sonríe. O el frío te está arrugando la cara. Amén. El proceso que estás pasando puede ser duro, pero usted tiene que ponerse firme. Amén. Todo obra para bien a su nombre. Los hijos que aman a él se enderezan, se corrigen. ¿Cuánto dicen amén? Y mira qué pasó. ¿Qué hombre de ustedes teniendo cien ovejas habiendo perdido una de ellas no deja a las otras noventa y nueve en el desierto y va atrás la perdida hasta encontrarla? ¿Lo hace o no lo hace? Si perdió una y todavía una de las hermosas, una de las más gordas, ¿qué pasa? Los deja allá en el monte, los deja y va ¿a dónde? A buscar a la perdida. Al menos lo deja en un lugar seguro y va a buscar al que se ha perdido. Usted ya está en un lugar seguro. Usted ya aseguró su salvación a su nombre. Entonces busquemos al que se ha perdido. Dile aquí tengo uno a mi lado. Vamos. Vamos. Dile. Si ve a alguien por primera vez, si usted trajo a alguien, dile aquí tengo uno a mi lado. ¿Amén? Por eso oveja Yahshua vino a su nombre. El versículo 5. Y cuando le encuentra la carga gozoso. Y cuando la encuentra, ¿qué le hace? La carga ¿cómo? No los veo, no los escucho. ¿Cómo lo carga? Mira, agarra esa cámara. Cuando le encuentra, ¿qué le hace? Agarra la cámara rápido. Mira, ven por acá. ¿Cómo lo carga? Allí. Gozoso. ¿Cómo lo carga? Gozoso. Happy. Pero pesa ya, hermano. Pensa ya la de ahora. Devuelve la cámara. ¿A ver? ¿Cómo lo carga? A ver si trajo su hijo, cárgale gozoso. Acá le está, préstame, ya voy a cargar. Pero póngase de pie, cárgalo, dale una vueltita. ¿Qué pasa? Ay no, qué vergüenza. Dice, cárgalo, no importa, más arriba. Amén, es su hijo. O si no, su hijo cargue a su mamá. Amén. Si tu mamá no te quiere cargar, allá está uno, mira, allá, le está cargando gozoso y hasta arriba, bótale un poquito más. Así, santo padre, alábalo. Así tiene que estar gozoso. Escuche, mira, ¿sabe? Cuando los padres no lo cargamos a nuestros hijos, el diablo por ahí quiere cargarlo. Por más que tu hija tenga 15, 16 años, varón, santamente, ahí se lo carga, hijita, te voy a dar una vueltita. Amén. Te amo, te bendigo, eres una princesa, una reina. Amén. Si es mujercita, igual si es varón. No, no, mi hijo, ¿qué no se deja cargar, pastor? ¿Por qué? Porque usted no le da amor, no habla con él. Para que por ahí, por allá no se robe ningún lobo, hermanos. Porque hay lobos dispuestos para comérselo, ahí a esas ovejitas, por falta de conocimiento. Amén. Por ahí el enemigo quiere robártelo a tus hijos, a tus hijas. Pero ningún lobo, amén, robará a tus hijos, a tus hijas. El día que ellos se casan, se casarán en la voluntad del Eterno. No para sufrir, sino para ser un equipo poderoso. ¿Cuánto dicen amén? Un equipo poderoso. Por eso los padres, ustedes, tienen que preparar la tierra, orando, declarando. Amén. El día que se casan tus hijos, no es para retroceder. Pues sabemos que el varón, mientras no se case, todavía no está completo. Igual la mujer, mientras todavía no se casa, no está completa. El día que se casa recién, se complementa ahí con el esposo. Ahora sí es un varón completo, una mujer completa. Porque tiene alguien que le cubre las espaldas. Amén. A su nombre. Y pues el enemigo no puede con esa familia, no puede con esas vidas. A su nombre. Por eso, pueblo, varones, jóvenes, oren, oremos, ayunemos. ¿Para qué? Para que se acelere ese tiempo que estás esperando. Amén. Usted, sin orar, va y le dice, hermanita, me simpatizas, me gustas. ¿Qué estás haciendo? Amén. Eso es del diablo. Amén. ¿Y qué haces más? ¿Lo ahuyentas a la hermana o al hermano? Claro que al hermano no se le pueden declarar las hermanas porque es una falta. Amén. Es el varón que tiene que buscarlo. Pero si lo buscas y la hermana se enfada y ni te hace ver sus dientes blancos, entonces es que no, ¿cómo? No está bien eso. Al menos si le hablas, le expresas tu amor y le miras bonito y ella tanto te sonríe y así dice, mira, tremenda mi esposa, mira. Sí, dice, amén. Ya me hizo nervioso, colorado. Amén. Sí, dice, y al menos ahí puedes ir y decirle, ¿sabes qué? Siento esto, he orado y él me ha dado la dirección y quiero casarme con usted. Amén. Pero de lo contrario, usted lo insiste, lo insiste, ¿qué va a pasar? Hasta lo puedes mandar al mundo. Amén. Entonces, cuidado con eso, cuidado, dile, cuidado con la oveja. Dile, cuidado con las ovejas. Aquí en esta casa también hay lobos. Amén. Puede estar sentado al lado de usted un lobo. Amén. Pero si usted lo conoce, pero la oveja es más fuerte que el lobo. ¿Cuánto dicen amén? ¿Dónde se ha visto eso, dice? Amén. Porque sus pastores los cuidan. ¿Cuándo? Cuando se le suelta una palabra. A su nombre. Alábala, el Eterno. Y cuando le encuentra la carga con gozo, el versículo 6, acá si nos vamos. Amén. Y cuando regresa a su casa, llama a todos sus amigos y vecinos, los reúne y les dice, vengan. ¿Amen? ¿Qué le dice? Regocíjense conmigo porque he encontrado la oveja perdida. que tremendo. O sea, deja las 99, deja todas y se va en busca de qué? De la oveja que se había perdido. Y mira lo que dice el versículo 6. Y cuando regresa a su casa, llama a todos sus amigos y vecinos. Por eso, mira, no es que acá todos nos reunimos en la iglesia. Amén. A su nombre. Llama a todos sus amigos y vecinos y los reúne y les dice, vengan, regocíjense conmigo porque estoy feliz, estoy gozoso, estoy contento. A su nombre. Ya va a estallar esa fiesta arriba. Dile, ya va a estallar esa fiesta. Aún cuando un pecador se arrepiente, cuando usted deja el pecado, le da las espaldas al mundo, corre a Yahshua, corre por su salvación, hay fiesta en los cielos, el día que usted acepta a Yahshua. Amén. Pero, llega ya ese momento donde un día estaremos con el amado en las bodas del Cordero. Si aquí no fuiste feliz, arriba lo serás. Amén. Y si aquí eres feliz, arriba será más. ¿Cuánto dicen amén? Es que es uno mismo, es que es uno mismo que le pide eso al Eterno. ¿Qué es lo que pasa? Claro que los corazones, algunos, abrimos tantas puertas por decir hoy día yo vi un milagro. Yo vi un milagro por ir a traer los tubos. No había desayunado todavía. Amén. Había traído ya el desayuno de las ovejas, su alfalfa y todo ello. Amén. Y pues, a mí me faltaba. Entonces, los que trabajan aquí me dicen, pastor, no hay tubos, no hay disco. Y yo bajé, ya, lo traigo, estoy bajando. Una señora con su bolsa está bajando y me parqué y le digo, señor, sube, porque yo lo conozco. Cuando antes todavía no tenía la llave, ella que me abría, a su hijita pequeña me mandaba y me lo abría el portón. Ahora ahí está bajando, le digo, y me dice, pastor, ya no veo muy bien. No sé si se ha dado cuenta. Sí, ya me di cuenta, le dije. Entonces, empecé rápido. Sabía que tenía diabetes. Entonces, ahora tienes que perdonar. Quiero orar por usted, señora. Tienes que perdonar. ¿A quién tienes que perdonar? Empieza a llorar. Pastor, es a mi madre, me dice. ¿Puedes creer? Es a mi madre. ¿Por qué a tu madre? Si a la madre se le honra, a la madre. No, es que mi madre nos amarraba, nos pegaba a mí, a mi hermano, o a mi hermana, me decía. Y a mí, hasta me quemó la boca mi madre. Es por eso he vivido tanto tiempo. ¿Y tu madre está viva? Sí, todavía está viva. ¿Cuántos años tiene? Como setenta y tantos tiene. Entonces, mira, y ella, diabética, ya perdiendo la visión, solo miraba, me miraba así como una silueta. Ya no podía ver, diferenciar cómo era mi rostro, si era simpático, feo, nada. ¿Amén? Ya no podía ver eso. Entonces, oro por ella y luego ella hace esa oración, perdona y todo eso. Le digo, a ver, ahora mírame y me dice, pastor, me dice, te sigo viendo así como una sombra, no puedo diferenciar cómo es tu rostro. Ah, ya, pero créalo, hermana, siga perdonando. Y entonces, ya cruzo la pista, ya lo hago bajar, porque como no está viendo bien, hasta los carros lo pueden arrollar y en eso, cuando baja ella, mira para allá, me dice, pastor, estoy mirando, me dice. ¿Sabe lo que me dice? Pastor, usted tiene barbitas acá. Ja, ja, alábanle al Eterno. Ahora me dice, veo que usted tiene barbitas, mira. Yo no veía, veía solo así una silueta, una silueta, pero hoy estoy viendo. Uy, ¿usted qué cree? En ese momento, el ruaj aún me revela más a profundo y le digo, vamos, ahora sí, perdona, le digo, aprovechando esto, es que ya cuando desciende la gloria, la atmósfera, se llena, hermanos, de su presencia, hay milagros. Aprovechando ese momento, ella de la puerta de ahí, como atrás siempre lo llevo al que quiero, al que deseo llevarlo. Entonces, le digo, vamos, perdona a la persona que te estafó. Ella no me contó eso. ¿Cómo? Perdona a la persona que te estafó. Yo lo perdono, lo bendigo, que sea feliz. Lo perdono al padre de mi hija. Lo perdono, porque el padre de su hija lo dejó, ella ha sido padre y madre para su hija. Entonces, lo perdonó. Y después me dice, pastor, ¿cómo sabía usted? Bueno, ella en su ignorancia me dice, lo diste directo en el clavo, me dice. No sé, no entiendo yo eso, pero bueno, ella me dijo, me diste en el clavo, me dice. Porque a mí me estafaron, me dice. A mí me estafaron, vendí mi terreno y ahí me estafaron, pastor. ¿Y ya lo has perdonado? Sí, lo he perdonado. Ahora, uy, está viendo la mujer. Y ahí mismo estaba con las ganas, estaba con las ganas de hacer así una transmisión en vivo así por Facebook para orar por esa gente diabética que está enferma, orar por tu milagro y todo eso. Entonces, como, ¿sabes lo que pasó? Como tenía que avanzar y dije, bueno, todavía lo reserva por un momento. Amén. Estaba así. De verdad que es que cuando usted ve, ve la señal, cuando se mueve su mano y sucede un milagro, amén, el eterno quiere seguir haciendo milagros. Somos nosotros los que lo detenemos. Amén. A su nombre. A su nombre. La oveja perdida. Aquella oveja perdida estaba ciega. Ya estaba perdiendo hasta la visión. Había el riesgo que por ahí le atropelle el carro y muera en su pecado. ¿Se da cuenta? Cuando uno anda perdido, no es que hasta pierdes la audición. Algunos están mudos, sordos, ciegos. ¿Y qué pasa? Está cruzando la pista y le atropella el carro. Así, ¿a dónde se va? Al infierno. Pero ese momento yo oré por ella, te acepto, Padre, en mi corazón. Me reconcilio, me entrego a ti. Después, a ver, hermana, mira. No miró en ese momento, pero ya cuando estaba bajando del carro, dijo, pastor, ya estoy mirando, me dijo, ya estoy mirando. Santo, de verdad, que tremendo. ¿Cuánto se goza? Tal vez usted no lo conoce, pero va a llegar porque acabo de invitarlo. Amén. Para exaltar y contar su testimonio. Y sé que se avecina nuestra fiesta espiritual. Del aniversario vamos a celebrar, vamos a ver milagros. ¿Cuánto se goza? Vamos a ver los milagros, vamos a ver a Yahshua en acción aquí. Amén. A su nombre. Jalábale más con gozo. Y cuando regresa a su casa, amén, llama a todos sus amigos y vecinos, los reúne y los dice, vengan, regocíjense conmigo porque he encontrado la oveja perdida. Les digo yo a ustedes, amén, les digo yo a ustedes que la misma, de la misma forma que hay más gozo en los Shamaí, que quiere decir hay más gozo en los cielos por un pecador que se vuelve a Yahweh. ¿Hay qué? Hay más gozo en los cielos por un pecador que se vuelve a Yahweh. Amén. Por un pecador que se vuelve a Yahweh de sus pecados. Amén. Que por noventa y nueve justos que no necesitan volverse volverse a arrepentirse. Hay más gozo ¿por qué? Por un pecador que se arrepiente. Por un pecador que se vuelve ¿a quién? A Yahweh, que se vuelve a Yahweh. Amén. De sus pecados que por las noventa y nueve justos que no necesitan volverse a arrepentirse. Entonces hay más gozo en los cielos por uno dos tres cuatro diez veinte cien mil que se arrepienten de sus pecados y se vuelven a Yahweh. Porque cuando éramos niños ¿acaso pecábamos? Inocentes nacimos salimos del vientre de nuestra madre pero cuando ya empezamos ya a crecer a desarrollarnos llegamos a nuestra fuerza mira cuántos pecados que hemos cometido pero hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente y se vuelve ¿a qué? A Yahweh que se vuelve a Yahshua. Si usted hoy ha escuchado esta palabra póngase en pie pueblo. La oveja perdida si usted fue aquella oveja perdida dile yo soy esa oveja perdida quiero volverme quiero entregarme quiero reconciliarme usted que me ve por estos medios vuélvase al eterno entrégase a Yahshua busque una casa adoración acérquese a una casa adoración y si es que aquí hay alguien más amén que desea reconciliarse o entregarse corre a este lugar si es que no hay nadie solo agradece le dile padre gracias dile gracias por salvarme gracias por llegar a tiempo a mi vida corría usted usted me perdonó me limpió me rescató con su mano poderosa estaba perdido dile estaba perdido como aquella oveja sin esperanza gracias por salvarme gracias por bendecirme gracias por limpiarme gracias por vendar mis heridas gracias por sanar mi alma gracias por consolar mi corazón dile gracias por darme las fuerzas gracias por darme la salud gracias por bendecirme gracias por restaurar mi casa mi familia mis padres gracias a usted sea la gloria padre Yahweh a su nombre a su nombre alábalo el padre Yahweh gracias a usted gracias a usted Gracias.